¿Qué es la escultura para la Municipalidad del Carmen? Estoy llevando adelante un proyecto de hacer una escultura para la Municipalidad del Carmen, o sea, una idea inicial de ello, de hacer como una especie de homenaje a la figura de Cafrune. Y lo que estoy haciendo es la escultura que va a ser parte del monumento, que le vamos a hacer a Cafrune. Hemos querido, de alguna manera a partir de investigaciones personales que yo he llevado adelante, hacer una imagen de Cafrune muy cercana a la gente. O sea, Cafrune como personaje de la cultura argentina siempre ha sido una figura icónica. Para mí prácticamente fue un regalo que me ofrecieran, que me dieran la oportunidad de hacer esta escultura de Cafrune, porque tanto el Cuchi, Cafrune como otras figuras así importantes de la cultura argentina y sobre todo del norte, me parece que son figuras totalmente trascendentes, ¿no? Y que para mí ha sido un honor cada vez que lo hago, porque todo el proceso de investigación que he tenido que hacer para mí ha sido un disfrute, ¿no? A la hora de hacer obras de este tipo, esculturas, retratos, pinturas, ese tipo de cosas, no basta con que la imagen, o sea, que morfológicamente se parezca a la persona, con que haya un parecido anatómico, sino que hay que, o sea, el escultor, el artista, tiene que buscar un poco más. Entonces, el reto es tratar de, de alguna manera, ponerle a esta obra, que es una obra estática, ¿no? Ponerle algo del aire, del espíritu del artista o la personalidad que se está intentando de alguna manera plasmar. Para mí era un doble reto, producto de que yo vengo de un contexto totalmente diferente, yo soy cubano, entonces, digamos que no soy como todos los salteños, que incluso hay gente que ha venido a la casa a ver la escultura y que conoció a Cafrune, porque eran niños o porque eran adolescentes, porque tenían un, o sea, había un interactuar con la figura de Cafrune, ¿no? Entonces, para mí es como un doble reto por eso, o sea, yo tengo que, desde la distancia, mirarlo, entenderlo, conocerlo. Entonces, por eso pongo música, pongo muchas imágenes, trato de hablar con gente que lo conocieron, o sea, estuve insistiendo para que viniera el hermano Cafrune, vino, charlamos un poco, fui a su casa. Entonces, es como un poco tratar de entender la mirada del otro, ¿sí? Y que pase por el filtro mío como artista. Y bueno, el resultado está, o por lo menos el inicio del resultado está acá en proceso, ¿no? La intención, desde el punto de vista conceptual, era hacer una escultura que fuera muy cercana a la gente. Entonces, quisimos, de alguna manera, repetir la experiencia del Cuchi, hacer estas esculturas que estuvieran en espacios públicos, accesibles a la gente, que la gente pudiera interactuar con la obra, tocarla, sacarse fotos, y que me parece que es coherente, totalmente coherente con el espíritu de la obra de Cafrune, con su proyección como artista, ¿no? Como artista popular. Luego, intentamos, entonces, a partir de eso, ponerle esta especie de pose, ¿no? Que es una pose relajado. También el gesto de la mirada, se intentó buscar esa cosa medio... Entre una persona seria, fuerte, contundente, dura, pero a la vez tierna, o sea, que es como la música de Cafrune, que va, de alguna manera, nos va digitando, nos va llevando a diferentes espacios, ¿no? Entonces, en base a eso, buscamos la pose, se hace primero una estructura metálica, y sobre esa estructura metálica, se hace un modelado, ¿sí? Tratando de respetar las medidas, las proporciones, ¿sí? Que son proporciones ya anatómicas, de la forma... ¿Tamaño real de... Claro, o sea, él está hecho a tamaño real, ¿no? Entonces, buscamos un término medio entre el Cafrune, un poco joven, con la barba negra, esta oscura, y el otro Cafrune, cuando ya empezaba a encanecer, ¿no? Más cercano a la etapa de la muerte. Entonces, buscamos un término medio. La pieza va a ser en resina, policromada, o sea, pintada, como las esculturas estas que están ahí, algunas en Jujuy, en Buenos Aires, en la calle Corriente, creo. Entonces, que es un nuevo tipo de obra que fue muy importante en los 80, incluso en alguna etapa de los 70, cuando empezó el hiperrealismo, pero que hoy están en los museos, que son las famosas esculturas estas de cera, ese tipo de cosas. Pero una vez que empezaron a salir de la calle, ¿sí? Digamos que tienen una relación con el público mucho más cercana, a la gente le gusta sacarse fotos, incluso quieren llevarse hasta partes de la escultura, en algunos casos, pero me parece que puede ser interesante la imagen que se va a lograr acá con esta escultura.